Bueno, estamos con Cabrito Ure, bueno, fuiste la figura de este tremendo partido porque la verdad tuvimos la suerte de ver un hermoso partido para la Liga Nacional a través de Basketball. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que estamos para sumar. Desde el rol que me toca estoy para sumar en el equipo. No venía jugando individualmente bien, pero a mí no me interesa, yo quiero ganar. Bien, vinimos con un objetivo, el grupo está unido, el grupo sabe qué objetivo quiere tener y los actores pueden ser cualquiera. Hoy el actor del reparto fui yo, pero en un momento fue Leo, en otro momento fue I. Nada, es un equipo, es un equipo y tenemos que estar preparados todos para cuando el equipo no necesita responder. Fue un lindo partido, ¿no? Fue un lindo partido, vibrante, cualquiera de los dos se los puede haber llevado, llevado, lo llevaron ustedes, se lo llevaron por el juego, hicieron una muy buena defensa, por el momento también se defendieron muy bien y por eso salió este partido que tuvimos. Sí, sí, la verdad que ellos son un rival durísimo. Me parece que tienen jugadores de mucha experiencia, americanos determinantes, un entrenador que sabe lo que quiere y nada. Ningún partido para nosotros es fácil, pero somos un equipo largo y tenemos que lograr la regularidad y hacernos duros acá en casa. Demostrar que si las cosas adelante no podemos salir, como lo hicimos hoy defendiendo, dejamos un equipo en el mundo. La verdad que es la cuarta, quinta vez que dejemos de esa forma y después adelante tenemos recursos. Así que, nada, muy contentos por la victoria y ahora descansar y pensar en el siguiente partido que va a ser durísimo también. La casa sigue invicta. Ojalá, ojalá que sigamos igual, sigue así. Nosotros no queremos ser fuertes, el primer objetivo es hacernos fuertes acá. Tuvimos una seguidilla de partidos de local y teníamos que ganar. Por suerte venimos bien y hay que seguir todo. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Ahí está, Cabrito Obre que pasaba, una de las figuras del partido. Bueno, Manuel, vinimos a ver un partido muy lindo, la verdad. Nos vamos contentos y obviamente con un partido que ha tenido hasta un signo de pregunta hasta el minuto y medio. Cumplió, cumplió el partido. Por ahí nosotros especulamos todas estas cuestiones en la previa. Por ahí Olímpico sacó una pequeña brecha. Lo fue tornando palo a palo el conjunto del Cepo Ginóbili. Final abierto, no quiso entrar a la pelota, pero termina ganando el conjunto local que obtiene como fortaleza Vicente Fusales cinco jugados aquí, cinco ganas. Bueno, nosotros nos vamos, nos despedimos. Hay mucho básquet en Santiago del Estero. Tenemos básquet todos los días, femenino, Liga de Desarrollo, tenemos de todo. Así que, bueno, los invitamos a que sigan a través de la plataforma de Básquet Pato. Y, bueno, será hasta la próxima, Manuel Roldán. Juntos, creo que en el Nameguino Independiente. Sí, 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 a que el básquet lo vuelva a hacer. Muchas gracias a todos los chicos de la técnica y obviamente a todos los que siguieron y nos mandaron mensajes en esta transmisión de Básquet Pato. Hasta la próxima. Chau. Chau. Gracias por ver el video.